¿Qué es la adicción? ¿Alguien tiene una idea de qué es la adicción? O alguien, algunos de ustedes les habrán dicho alguna vez Che, no se te entiende cuando hablas ¿Les pasó eso alguna vez? Muchas veces Bien, ¿qué van a hacer para mejorar la adicción? Van a agarrar un lápiz, un avirome o lo que es O un dedo libre de COVID, por favor ese dedo ¿Sí? Y lo que van a hacer es esto Bien, con esto lo que vamos a hacer es Antes de ir a rendir, antes de ir a presentar Antes de ir a vender, antes de salir de casa Vamos a practicar con esto en la boca ¿Sí? Hay dos ejercicios que son trascendentes Al momento de mejorar la adicción Para que la gente entienda lo que decimos ¿Qué tenemos que hacer para que se entienda? Eso es porque no modulamos correctamente Porque no movemos toda la boca No movemos la lengua de la manera suficiente Para que se termine de comprender Entonces esto es un gran aliado Porque nos lo ponemos en la boca Y bueno, volvió a la mierda Y tenemos que hablar con esto en la boca Cuanto más atrás esté esto, más difícil Cuanto más adelante, más fácil Empiecen por más adelante Apenitas mordiendo Y empiecen a hablar con esto en la boca Con esto en la boca Van hablando, van hablando Se van acostumbrando A ver, quiero escucharlos Muy bien Bueno, esto es un ejercicio que es de activación Si ustedes lo hacen antes de hablar Es muy probable que sientan un cambio Y sobre todo, por ejemplo Si están repasando la presentación Si están repasando un tema O si lo que sea Antes de ir a rendir Y esto, chicos Es como el esfuerzo O esto es como bañarse Hay que hacerlo todos los días No es que lo hago hoy Y me sirve para mañana Los que se bañan hoy Pensando que mañana no se tienen que bañar Son unos cochinos Hay que bañarse todos los días Y esto hay que practicarlo todos los días ¿Ok? Entonces Antes de salir O antes de ir a presentar O antes de ir a dar clases Como es mi caso Me pongo un rato la virome Mientras me hago el mate de la mañana Si, no Dormí bien Hablo con mi pareja Y le digo que dormí mal O que dormí bien O le cuento alguna cosa Y ya sabe que estoy mal del marote Y que le estoy hablando con algo de esto Bueno, en fin Está Bien Ese es uno de los problemas principales Que solemos tener Al momento de hablar en público Que es el tema de la dicción Y la otra Le dije que eran dos herramientas Que se podían usar Para mejorar esto La primera es esta La segunda Es los trabalenguas ¿Bien? Bien No les voy a hacer Hacer trabalengua acá Porque sería como Una locura Pero sí les dejo Para que ustedes lo tengan en claro En el caso de que ustedes sientan Acuérdense que esto es un trabajo De autoconocimiento Sientan que ustedes Necesitan mejorar La La adicción Estos son los dos recursos Más importantes No les voy a hacer